Música Oh mi Señor, quiero expresarte en mi canción Cuánto deseo sentirte en mi corazón En mi vida, día a día, sentir tu amor Y hoy Señor, quiero entregarte mi oración El gran anhelo que habita en mi interior De vivir para ti Solo por ti Pues tú eres mi vida Tú, mi alegría Tienes mis noches y mis días Da razón a mi existir Y le das gozo a este corazón Tú eres consuelo Tú, mi alegría Esta Eucaristía de modo especial recordamos a nuestros hermanos difuntos Hernando Guerra Sánchez en su tercer mes Esperanza Margarita Torres Cuadrado en su sexto mes Teresa de Jesús Benavides en su sexto mes Padre José Nicanor Garzón Garzón Carmen Leonor Keini Roa Germán Antonio Gómez Montaño Mari en su séptimo mes Mari Cecilia Gómez Arevalo en sus 27 veces María Cristina Munevar Yepes en sus 23 años Alfonso Munevar en su segundo año María Leonor Rojas y su esposo Sergio Zavala Ricardo Espinosa Ospina en su segundo año Gloria Casas en su primer año Adolfo Zamora Oscar Arevalo Paola Garzón Por todos los sacerdotes que han muerto a lo largo de la historia Por todos los consagrados religiosos y religiosas Por todos nuestros familiares difuntos Por todas las benditas almas Oramos Y en acción de gracias por el cumpleaños de William Ricardo López Velázquez Cumpleaños de Livia Bayona Gómez El cumpleaños de Regina Gómez Ramírez Y acción de gracias por el cumpleaños de Luz Marina Echeverry Henao A todos estos hermanitos y a todos los que durante la semana cumplieron años Pues un saludo especial Dios les bendiga mucho Oración por la salud y recuperación De Cecilia Franco Por la salud y bienestar de Elsie Rivera Marta Torres De Publio Sierra De Ailín Muñoz De Carolina Trejos Por todos los enfermos Por Diego Puitrago También por él Oramos En el nombre del Padre Del Hijo y del Espíritu Santo Amén El Señor El Señor esté con ustedes Y con tu Espíritu Reconozcamos nuestros pecados Yo confieso ante Dios Todopoderoso Y ante ustedes hermanos Que he pecado mucho De pensamiento, palabra, obra y omisión Por mi culpa Por mi culpa Por mi gran culpa Por eso ruego a Santa María Siempre Virgen A los ángeles A los santos Y a ustedes hermanos Que intercedan por mi Ante Dios nuestro Señor Dios Todopoderoso Tenga misericordia de nosotros Perdone nuestros pecados Y nos lleve a la vida eterna Amén Ten piedad Señor Ten piedad Soy pecador Ten piedad Y de mí Cristo apiado Te Contra ti Yo pequé Ten piedad Señor Ten piedad Soy pecador Ten piedad Oremos Oh Dios que hiciste el linaje elegido y sacerdocio real A todos los renacidos en Cristo Concédenos querer Lo que nos mandas Y poder hacerlo Para que el pueblo llamado a la vida eterna Tenga una misma fe en los corazones Y un mismo amor en sus acciones Por nuestro Señor Jesucristo tu Hijo Que contigo vive reina la unidad del Espíritu Santo Y es Dios Por los siglos de los siglos Amén Primera lectura Lectura de la profecía de Ezequiel Así dice el Señor Yo voy a recoger a los israelitas Por las naciones a donde marcharon Voy a congregarlos de todas partes Y los voy a repatriar Los haré un solo pueblo en su país En los montes de Israel Y un solo rey reinará sobre todos ellos No volverán a ser dos naciones Ni a desmembrarse en dos monarquías No volverán a contaminarse Con sus ídolos y fetiches Y con todos sus crímenes Los libraré de sus pecados Y prevaricaciones Los purificaré Ellos serán mi pueblo Y yo seré su Dios Mi siervo David será su rey El único pastor de todos ellos Caminarán según mis mandatos Y cumplirán mis preceptos Poniéndolos por obra Habitarán en la tierra que le di A mi siervo Jacob En la que habitaron vuestros padres Y allí vivirán para siempre Ellos y sus hijos y sus nietos Y mi siervo David será su príncipe para siempre Haré con ellos una alianza de paz Alianza eterna Pactaré con ellos Los estableceré Los multiplicaré Y pondré en ellos Mi santuario para siempre Tendré mi morada junto a ellos Yo seré su Dios Y ellos serán mi pueblo Y sabrán las naciones Que soy el Señor Que consagra a Israel Cuando esté entre ellos Mi santuario para siempre Palabra de Dios Te alabamos Señor Salmo responsorial El Señor nos guardará Como un pastor a su rebaño El Señor nos guardará Como un pastor a su rebaño Escuchad Pueblos La palabra del Señor Anunciarla en las islas remotas El que dispersó a Israel Lo reunirá Lo guardará Como un pastor a su rebaño El Señor nos guardará Como un pastor a su rebaño Porque el Señor Redimió a Jacob Lo rescató De una mano más fuerte Vendrá con aclamaciones A la altura de Sion Afluirán hacia los bienes Del Señor El Señor nos guardará Como un pastor a su rebaño Entonces se alegrará La doncella de la danza Gozarán los jóvenes Y los viejos Convertiré su tristeza en gozo Los alegraré Y aliviaré sus penas El Señor nos guardará Como un pastor a su rebaño Tu palabra me da vida Confío en ti Señor Tu palabra es eterna En ella esperaré Mis hermanos El Señor esté con ustedes Y con tu espíritu Proclamación del Santo Evangelio Según San Juan Gloria a ti Señor En aquel tiempo Muchos judíos Que habían venido A casa de María Al ver lo que había hecho Jesús Creyeron en Él Pero algunos acudieron A los fariseos Y le contaron Lo que había hecho Jesús Los sumos sacerdotes Y los fariseos Convocaron al Sanedrín Y le dijeron ¿Qué hacemos? Este hombre hace muchos signos Si lo dejamos seguir Todos creerán en Él Y vendrán los romanos Y nos destruirán El lugar santo Y la nación Uno de ellos Caifás Que era sumo sacerdote De aquel año Les dijo Vosotros no entendéis Ni palabra No comprendéis Que os conviene Que uno muera Por el pueblo Y que no perezca La nación entera Esto no lo dijo Por propio impulso Sino que por ser Sumo sacerdote De aquel año Habló proféticamente Anunciando Que Jesús Iba a morir Por la nación Y no solo Por la nación Sino también Para reunir A los hijos De Dios Dispersos Y aquel día Preguntaban ¿Qué os parece? ¿No vendrá la fiesta? Los sumos sacerdotes Y fariseos Habían mandado Que el que se enterase De donde estaba Les avisara Para aprenderlo Palabra del Señor Gloria a ti Señor Jesús Espíritu Santo Ilumínanos Y santificanos Santifica todo lo que Yo diga Piense Y hable Que todo sea Para gloria tuya Amén Bueno mis amigos Pues aquí se ve Un contraste Profeta Ezequiel Capítulo 37 Después de un texto Precioso Que habla De los huesos secos Hermosísimo Pues sigue hablando En contraste Con este texto Del Evangelio De San Juan En el capítulo 11 Es interesante Ese contraste Dios quiere reunir Al pueblo Disperso Es la unión Entre la Entre el Reinado del Norte Y el Reinado del Sur Y volver otra vez Porque ese es Reinado Las doce tribus En algún momento Estuvieron totalmente Dispersas Entonces Vuelve otra vez A pensarse En la unificación De estas tribus En un solo pueblo En un solo país Bien interesante Dios viene exactamente A eso A unir A la humanidad entera A la humanidad entera Porque es que Todos somos hijos de Dios Es que todos Somos hermanos Si Eso es así Ahora Hay unos que hemos Recibido el bautismo Pero nosotros Que hemos recibido El bautismo Pues si Hemos tenido esa gracia Pero por tener esa gracia Tenemos la tarea De llevar esa bendición A quienes no saben aún De Dios Ni de Jesús Ni de bautismo Pero Dios quiere La unidad De toda la humanidad Esa es su tarea Esa es su misión Que no se pierda Ni uno de los que Dios Le ha confiado ¿Qué hace Contrariamente El mundo de hoy? ¿Cómo hace Para separar? Que las culturas Entre ellas Se separen ¿No? Que a través De toda esta cuestión De los tapabocas Pues Te tapan la boca Y entonces Pues para que nadie Trate Para que ojalá Cada uno en su casa Para que nadie Divisiones Dispersión Nada Jesús dice no El tema es la unidad Y por eso Con la resurrección De Lázaro Aquí viene un punto Importantísimo Y ahí deciden a Jesús Matarlo ¿Sí? Mientras que el pueblo Y la mentalidad humana Busca sus propios intereses Sin embargo Dios busca el interés De todos Este pueblo O este grupo De los sumos sacerdotes De los fariseos De los escribas Pues buscan matar a Jesús Y Jesús Mientras tanto ¿Qué está haciendo? Dando vida Resucita a Lázaro Ese contraste es hermoso Estamos En un mundo De muerte Y tenemos a un Dios Que genera vida Que Dios nos dé la gracia De pasar los días De nuestra vida En un mundo Con muchas realidades De muerte Dando vida Resucitando a aquellos Que Dios nos confíe Y eso mismo Nos resucitará Ya mismo Para la eternidad Para gloria de Dios Para bien de la humanidad Entera Y nuestra propia salvación Así sea Amén Mírame Señor Mira mi corazón Que cansado ya de oír Hoy pide tu perdón Quiero renacer Quiero renacer Quiero volver a tener Toda mi mente puesta en ti Quiero volver a ser feliz Sana todas las heridas Sana todas las heridas Que han dejado Que han dejado Mi vida vacía Y renuévame Con tu santa bendición Perdona todos mis errores Borra de mí los rencores Escucha por favor Escucha por favor Escucha por favor Esta oración Esta oración Sana todas las heridas Que han dejado Mi vida vacía Y renuévame Y renuévame con tu santa bendición Perdona todos mis errores Borra de mí los rencores Escucha por favor Señor Esta oración Orad hermanos Para que este sacrificio Mi universo sea agradable A Dios Padre Todopoderoso El Señor reciba De tus manos Este sacrificio Para el avance Y gloria de su nombre para nuestro bien y el de toda su santa iglesia. Así sea. Te rogamos, Señor, que la ofrenda de nuestro ayuno te sea agradable, que nos purifique y nos haga dignos de tu gracia, para que nos conduzca a la bienaventuranza prometida. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor, nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación. Darte gracias siempre y en todo lugar. Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, porque quisiste que a nosotros, pecadores, nuestras privaciones voluntarias, nos libraran del orgullo, nos sirvieran de acción de gracias y nos hicieran imitadores de tu bondad. Al entregarlas para alimento de los pobres, por eso con todos los ángeles, te glorificamos a una voz proclamando tu alabanza. Santo, 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 santo es el Señor. Dios del universo entero, único Dios. Llenos están de ti, cielo y tierra, Señor, porque solo tú eres santo y redentor. Santo eres en verdad y digno de gloria. Dios, Dios, que amas a los hombres, que siempre estás con ellos en el camino de la vida. Bendito es en verdad tu Hijo, que está presente en medio de nosotros. Cuando somos congregados por su amor, y como hizo en otro tiempo con sus discípulos, nos explica las Escrituras y parte para nosotros el pan. Por eso te rogamos, Padre misericordioso, que envíes tu Espíritu Santo para que santifiques estos dones de pan y de vino de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual la víspera de su pasión en la noche de la última cena tomó pan, que bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo, Tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por vosotros. Gracias. 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 Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, te dio gracias y lo pasó a sus discípulos diciendo, Tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Gracias. 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 Mis hermanos, el cielo con nosotros, Cristo el sacramento de nuestra fe. Seamos tu muerte y proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Por eso, Padre Santo, al celebrar el memorial de Cristo, tu Hijo, nuestro Salvador, al que condujiste por su pasión y muerte en la cruz a la gloria de la resurrección y lo sentaste a tu derecha, anunciamos la obra de tu amor hasta que Él venga y te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de bendición. Mira con bondad la ofrenda de tu Iglesia en la que se hace presente el sacrificio pascual de Cristo que se nos ha confiado y concédanos por la fuerza del Espíritu de tu amor ser contados ahora y por siempre entre el número de los miembros de tu Hijo cuyo cuerpo y sangre comulgamos. Lleva a tu Iglesia, Señor, a la perfección en la fe y en la caridad con nuestro Papa Francisco, nuestro arzobispo Luis José Rueda, con todos los obispos, presbíteros, diáconos y con todo el pueblo redimido por ti. Abre nuestros ojos para que conozcamos las necesidades de los hermanos. Inspíranos las palabras y las obras para confortar a los que están cansados y agobiados. Haz que los sirvamos con sinceridad, siguiendo el ejemplo y el mandato de Cristo. Que tu Iglesia sea un vivo testimonio de verdad y de libertad, de paz y de justicia para que todos los hombres, los seres humanos, se animen con una nueva esperanza. Acuérdate de nuestros hermanos difuntos, por quienes oramos hoy especialmente y por todos los sacerdotes difuntos, consagrados difuntos, que se durmieron en la esperanza de Cristo. También pido por Dilia Duque Torres. Y por todos los difuntos cuya fe solo tú conociste, admítelos a contemplar la luz de tu rostro, dale la plenitud de la vida en la resurrección y terminada nuestra peregrinación por este mundo, concédenos también llegar a la morada eterna, donde viviremos siempre contigo y con Santa María la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles, los mártires y en comunión con todos los santos, te alabaremos y te glorificaremos por Cristo Señor nuestro. Por Cristo con Él y en el a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. A Papá Dios pidamos esa gracia de que tú y yo y todos trabajemos por la gracia de la unidad, un solo Espíritu, un solo corazón, buscando el bien de todos. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos Señor de todos los males y concédenos la paz tan anhelada en nuestros días, para que ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado, protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre Señor. Señor Jesucristo que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Que la paz del Señor esté siempre con todos ustedes. Compartamos con alegría hoy, siempre la paz que Dios nos da. La paz. Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo, danos la paz. este es Señor Jesucristo la comunión de tu cuerpo y de tu sangre no sean para mi motivo de juicio y de condenación sino que por tu piedad me aprovechen para defensa de alma y cuerpo y como remedio saludable este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo dichosos nosotros que somos invitados a su mesa Señor no soy digno de que entres en mi casa pero una palabra tuya bastará para sanarme usted vive que bueno es el Señor dichoso quien se acerca a Él comunión espiritual Jesús yo creo en ti creo que estás presente en el Santísimo Sacramento de la Eucaristía os amo sobre todas las cosas cuánto desearía recibirte sacramentado al no poderlo hacer en este momento te pido que vengas espiritualmente a mi corazón ven Jesús que te necesito haz tu obra en mi como si ya te hubiese recibido me abrazo enteramente a vos no permitas jamás que me separe yo de ti Amén cuerpo y sangre de Cristo te guarden para la vida eterna Amén Tan solo una palabra tuya bastaría para sanarme si toco el borde de tu manto me bastaría para encontrarte aquí estoy al cincere digno de que en mi casa de que en mi casa entres tú derrama hoy tu santo espíritu ven y es tu obra aquí Jesús tan solo una palabra tuya tan solo una palabra tuya bastaría para sanarme si toco el borde de tu manto si toco el borde de tu manto me bastaría para encontrarte aquí estoy al cincere digno de que en mi casa entres tú derrama hoy tu santo espíritu ven y es tu obra aquí Jesús para que sanes mis heridas para que rompas mis cadenas para que llenes mis vacíos para que inundas mi alma entera ven y perdona mis maldades hoy sana mis enfermedades dame a beber de tu agua pura dame tu amor que todo cura aquí me tienes hoy rendido gracias Señor por este tiempo precioso de la cuaresma que nos regalaste gracias Jesús que nuestro corazón se disponga totalmente para vivir la semana santa santamente te invito a que estos días santos no los vayas a vivir como unas simples vacaciones de semana santa como los publica el mundo de hoy a la finca a tomar a los amigos a compartir y el Señor por ningún lado pues no es un tiempo distinto que todo el camino que has hecho de 40 días con un corazón bien dispuesto ponlo delante de Dios cada día contemple el misterio de la donación de la vida como lo hizo Jesús y recibe las bendiciones que Él te quiere dar así que ánimo que sean días realmente vividos con un profundo amor por el buen Dios y Él no se quedará corto en bendición para ti y los tuyos igual les invito a que nos cuidemos por supuesto con toda esta situación pandémica pero no nos privemos de acercarnos a Dios si tienen la posibilidad de confesarte hazlo comulgar hazlo gracias por todo lo que ustedes hacen por nosotros mis amigos sigan orando por nosotros oremos suplicamos a tu majestad Señor que así como nos nutres con el sacrosanto alimento del cuerpo y la sangre de tu Hijo nos hagas participar de su naturaleza divina por Jesucristo nuestro Señor Amén el Señor esté con ustedes y con tu Espíritu la bendición de Dios Todopoderoso del Padre del Hijo y del Espíritu Santo descienda sobre ustedes y les acompañe siempre Amén en el nombre poderoso de Jesús y con la protección de nuestra Madre del Cielo podéis ir en paz Dios te salve María llena de gracia el Señor es contigo bendita eres entre todas las mujeres bendito el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios les bendiga mis amigos y nos sintonizamos en esta Semana Santa Gracias Madre por tu presencia tú nos llevas a Jesús gracias Madre por tu silencio tú estimulas nuestra fe gracias gracias porque eres muy sencilla gracias porque eres llena de gracia gracias madre gracias 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 por tu vida tan callada gracias porque vives la palabra gracias 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 madre gracias por tu presencia tú nos llevas a Jesús gracias madre gracias ¡Gracias!